Este miércoles 14 de febrero, Día del Amor, concierto online a las 21 horas de Chile. Janina de Ángelo y Ramón Freire, participa en este concierto online. Inscríbete en entradachow21.com Este miércoles 14 de febrero, Día del Amor, concierto online a las 21 horas de Chile. Este miércoles 14 de febrero, Día del Amor, concierto online a las 21 horas de Chile. Janina de Ángelo y Ramón Freire, participa en este concierto online.